Música Estoy en mi mundo, que mi mundo es la arterofilia Un sueño que se ha hecho realidad, porque todo el mundo sueña con ser Yo sueño con ser un campeón en algo, en algún deporte, un deportista campeón Y yo lo conseguí Empecé con 15 años, empecé tarde A mi padre no le gustó para nada que yo entrara en arterofilia Yo fui a escondir así Después cuando vio qué resultado tenía, que ya me apoyó Estuve sin competir, seis años por ahí Una fractura de la vértebra por estrés Y cada dos por tres era la espalda, la espalda, la espalda Yo soy feliz si estoy con la arterofilia entrenando en mi gimnasio Esa es mi vida, ese es mi mundo Me supo a gloria, a gloria llegar y quedar campeona de España Veo a mis amigas del equipo cuando estábamos todas en el alto nivel Todavía algo retengo La que tuvo, retuvo En competición, las mejores marcas mías son 82 en arrancada y 97 en dos tiempos En lo personal, lo que me ha dado es saber valorar el trabajo Saber valorar la amistad Mi marido, que es muy importante para mí Mi marido es Sergio Álvarez Arterófilo o pesista, como se dice allí, cubano Ha sido varias veces campeón del mundo Ha ido a tres Olimpiadas Ahora es mi entrenador Constancia Y ser... No desesperarte Porque todo llega